Aprovecho también para contar las actuaciones que hemos puesto en marcha ante el cierre de FANIDEN, la cadena de franquicias de clínicas dentales. El Ayuntamiento está informando ya a través de la página web y de Twitter de lo que tienen que hacer los afectados ante el cierre de esta cadena de franquicias de clínicas dentales. Estamos también en estos momentos poniendo información en la puerta de la clínica, que ya ha sido cerrada, explicándole a todos los afectados que deben presentar una reclamación, bien en el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor o directamente a través de la Dirección General de Consumo. El Ayuntamiento se va a encargar de hacer los trámites necesarios para intentar recuperar el dinero de esta estafa, que es parecida a la que se ha realizado ya en otras ocasiones, en las que muchos vecinos financian sus intervenciones dentales, de tal forma que tienen una deuda con una entidad financiera. Las clínicas dentales ya han cobrado y al cerrar el servicio no se produce, con lo cual nos encontramos en una situación de una clara estafa a nuestros vecinos. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, van a organizar una reunión a lo largo del día de hoy con los afectados, para explicarles con más detalle, aparte de la presentación de la reclamación, cuáles son los siguientes pasos que va a haber para intentar recuperar el dinero. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta sobre el asunto este de las clínicas dentales, el carnaval o cualquier otra cosa, pues estamos a su disposición. ¿Tiene algún tipo de cálculo del Ayuntamiento de cuantos afectados puede haber en la Oficina Municipal? Todavía no lo sabemos. Hay que recordar que esto ocurrió ayer y todavía no sabemos exactamente. Calculamos que puede haber alrededor de una centena de personas afectadas, pero todavía no lo sabemos. Hasta ahora mismo hay presentadas en torno a 20 reclamaciones ya en el Ayuntamiento, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y hay más gente esperándose atendida. Entonces, bueno, pues quizá a finales de la mañana de hoy o el lunes podemos tener un dato un poco más concreto, más exacto. Dos cuestiones. Una con respecto a esto, ahora mismo había allí en la puerta de la Comunidad aproximadamente unas 150 personas que hablaban de estafas pequeñas en torno a entre 4 y 12.000 euros. Se dirigía a Plaza de España a ver al portavoz de UNED. Lo razonable no sería ir a la UNIC, eso fue un lado, y otra, nos acabamos de entrar de la Fiscalía Reabierto, el caso del suicidio del niño de Diego por homicidio involuntario de los profesores. Una valoración por parte del alcalde de la ciudad y saber, en este caso, después de lo que sucedió la semana pasada, cuál va a ser el posicionamiento del ayuntamiento, si es que hay alguno con respecto a esta fase. Bueno, con el asunto de las clínicas dentales, desde luego el trámite de este tipo de denuncias, que son pequeñas estafas, es el que se establece a través de los protocolos de los departamentos de consumo, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, es donde hay que tramitar la solicitud, es decir, que al final hay que ir a la Oficina de Información al Consumidor o a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, no hay otro camino para intentar aunar todas las reclamaciones en una sola. Entonces, bueno, pues yo lo que animo a todos los vecinos es a que tomen ese camino. No sabemos exactamente cuántos afectados hay, es decir, que es cierto que en la puerta de la clínica había casi un centenar de personas, pero tampoco sabemos si son todos afectados o son familiares de los afectados. Por eso ya no sabemos, podemos hacer una estimación a ojo, pero vamos, es difícil saber de cuántos vecinos estamos hablando en el caso de Leganés. En cualquier caso, pues este tipo de causas, cuanto más unidos vayan todos los afectados, más fácil es intentar buscar una solución. Entonces, pues lo que hacemos los ayuntamientos es unir los esfuerzos de todos los servicios jurídicos, junto con la Comunidad de Madrid para presentar una demanda conjunta, es decir, que no tiene mucho sentido que cada afectado vaya por su cuenta. Y en ese sentido, para eso está la Administración, gobierne quien gobierne. La Administración está para garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues el canal más correcto, entiendo yo, para poder presentar la reclamación es el de la Administración. ¡Gracias!